¿Qué es lo que chapines? ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente bella? Mi gente hermosa, espero que estén bien, estamos positrones en la marca Hoy mi gente vengo con un videito breve y también para decirle que cualquier, cualquier reacción que ustedes quieran me la pueden pedir en los comentarios Porque estaremos trayendo muchas reacciones, ok? Muchas reacciones, siempre lo que ustedes me pidan y mucho contenido nuevo Así que mi gente, gracias el que siempre está aquí permanente, el que siempre apoya, el que siempre está bacano conmigo Así que Dios me lo bendiga mucho, hoy mi gente vengamos, yo sigo varias páginas de Guatemala Y bueno, hay lugares mi gente, de verdad que sí, que he estado conociendo por esta página Son lugares, como muchos saben ya, a mí me encanta la naturaleza, soy apasionado con la naturaleza Soy un chamaquito que de verdad que sí, si fuera por mí, si yo fuera una persona millonaria Yo creo que yo viviera entre las montañas realmente, porque me encanta el verde, o sea la naturaleza para mí Es algo, el final, el top realmente Bueno, esta página mi gente, sube uno video hermoso, vean esto, son videos que yo he estado mirando, he estado guardando En un lugar hermoso, vean cuántos comentarios positivos, cuántos comentarios hermosos en cuanto a esto Vean qué hermoso lugar, esto es, estoy seguro entre la montaña donde se vive el verde, los animales, una villa Ya mira, esos zumbis, ya me entienden, que yo estoy seguro que las personas que viven ahí No tengo que preguntarle, porque estoy más que seguro que felices lo son Esta es la página donde solamente suben cosas de la naturaleza Que realmente loco, o sea, Guatemala es un país muy natural, muy hermoso En cuanto verde, yo creo que podría decirlo sin miedo a equivocarme, es uno, es uno de los varios países que hay Con una naturaleza totalmente increíble, totalmente hermosa, con la cual ya yo he llevado, podemos decir, un periodo Un periodo reaccionando a naturaleza de Guatemala y es siempre como sorprendiéndome, sorprendiéndome, sorprendiéndome Este brother, que tiene, él solamente sube cosas hermosas, que cuando tú ves cosas como estas, te dan ganas de amar al mundo Te dan ganas de vivir, loco, me entienden, naturaleza total Eso fue, eso fue realmente lo que Dios creó Eso, eso que estamos viendo aquí mi gente, fue lo que Dios realmente creó para nosotros ¿Me entienden? Algo totalmente lindo, loco Yo soy apasionado, loco Yo, de verdad que sí, yo vi un videíto por aquí, que era, mira eso, loco Bueno, a esos volcanes le hemos racionado que tienen un lago en el centro del volcán Le hemos racionado, creo que hay dos volcanes así en Guatemala Y, pero vean que hermosura, gente Muchos volcanes, que mañana les estaré trayendo una relación de todos los volcanes de Guatemala Incluso, como varios saben, que hay varios volcanes que están activos en Guatemala Pero, o sea, la naturaleza, la hermosura que hay por allá Yo, loco, de verdad que sí Le he cogido mucho cariño a ese país Y yo tengo que ir, mi gente Aparte de que es un compromiso Pero yo tengo que ir a vivir en carne propia Esa gran naturaleza, esas hermosuras que hay por allá Que es algo totalmente, que, 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 dime a ti ¿Quién no le gustaría estar en un lugar como este, hermoso? Miren, esto es entre la montaña Siempre, como siempre ustedes saben Guatemala, en cuanto se habla también de río Reaccioné a un río también hace poco Que es un río que también pasa por abajo Donde el chico, eh, ¿cómo se llama? Jota, no me recuerdo bien el nombre Se metió por un turno, por debajo de un río O sea, yo sé que él vivió una experiencia Una experiencia única La cual a mí también me gustaría, loco, vivirla ¿Me entiendes? Mucha hermosura Esta reacción, mi gente, yo la estoy haciendo Para que también muchas personas que quieran seguir esta página No sé quién es, bro, de mi gente Es real, no sé quién es Como ven, yo sigo varias páginas guatemaltecas Y de verdad que sí, o sea Él sube video, loco Son videos como de naturaleza Como que te dan ganas de vivir, bro Te dan ganas de vivir Y cuando tuve cosas como esta, le llegaste, normal Así que para todos los guatemaltecos Atención, para todos los guatemaltecos Oye, mis bendiciones, mis felicidades, loco Esto también por aquí es muy bonito Que creo que les he racionado Pero solo que no me recuerdo los nombres Porque los nombres Son un poquito difíciles realmente para mí De llegarte Pero estos son lugares también Vean, esto es entre la montaña Full naturaleza Yo sé que hay mucha gente Que a lo mejor me siguen Porque son como yo Apasionado Con la naturaleza ¿Me entiendes? Con el verde Así que mi gente realmente Estaré Me gusta, a ver Esta página me gusta Porque yo tengo muchos videos Diferentes Tú te entras ahí, loco Y tú fácilmente te duermes, manito Viendo tanta hermosura ¿Me entiendes? Te quedas como Wow Mira eso, mira eso, mira eso, loco Tú me vas a decir a mí que son de hermoso La naturaleza Eso fue lo que Dios nos dejó a nosotros Y nosotros Lo hemos dañado Poco a poco estamos dañando El mundo Lo estamos convirtiendo en algo Que papá Dios ¿Me entiendes? Pero bueno Usted sabe ya cómo es el ser humano Nosotros somos La peste más grande ¿Me entiendes? Que existe Realmente Y Hay personas que cumplen Y tratan de mantener En cuanto al medio ambiente En cuanto a la naturaleza ¿Me entiendes? Un poquito Si fuéramos todos un poquito higiénicos ¿Me entiendes? Con la naturaleza Y también El mundo se ha dañado Mi gente Seamos sinceros El mundo se ha dañado Realmente Pero todavía existen lugares Como estos Que son lugares muy bonitos Lugares que están escondidos Por decir Que Al que no le gustaría conocer esto Es porque no sé Porque Un futrabón, un loco Y yo soy un apasionado Con esto Así que bendiciones mi gente Vayan y sigan esta página Atención Esto no es promoción Esto no es nada de eso No conozco el dueño de la página Pero es de una página Que solamente Cuando tú entres a esta página Tú solamente vas a ver hermosura Solamente tú vas a ver hermosura Tú no vas a ver nada más que hermosura Tú no vas a ver nada más que hermosura ¿Me entiendes? Que yo creo que el dueño De esta página Tiene que ver mucho con la naturaleza Así que gente De verdad que sí Muchas bendiciones Totalmente Soy un apasionado Sí Soy un loco con la naturaleza Y yo creo que ya mucha gente Lo saben Así que Dios me lo bendiga Mucho mi gente Estaremos trayendo muchas reacciones Recuerden en los comentarios Que reacción quieren Porque mañana Vengamos con muchas reacciones Yo sé que últimamente He estado un poquito vago Que subo una hoy Que duro después Dos días subí reacciones Después subo una Pero ya vamos a ponernos Subí al menos Seis reacciones diarias Como antes Así que Dios me lo bendiga mucho Cosas hermosas De la naturaleza Que usted conozca No lo piense Y déjemelo aquí Abajo En los comentarios Así que Dios te bendiga mucho Y estamos Positrones en la marca Hasta la próxima Subiendo suscriptores A la cuenta del Domi Dale click Y relájate Que estamos Cositrone ¡Gracias!